Hola, soy el padre Ricardo Ruiz de la diócesis de Engativá, párroco de la parroquia Las Bienaventuranzas en la localidad de Suba. Bueno, ¿qué estamos haciendo como pastores, como párrocos, para llegar a la gente más alejada de esta comunidad de Las Bienaventuranzas? En este tiempo de pandemia, donde la situación ha sido tan difícil por el confinamiento que hemos vivido y que se ha prolongado para nuestra iglesia, pues como pastor me he preocupado por llegar a los hogares, a las familias, con un mensaje motivador, un mensaje que nace desde la Palabra de Dios del día a día, para mantener ese contacto espiritual con la comunidad. También las Eucaristías nos han ayudado muchísimo a fortalecer la vida espiritual de la comunidad. Una atención telefónica, una atención por estos medios de comunicación que, bendito Dios, se nos han dado para poder hacer nuestra labor de pastoreo en la comunidad. No es nada fácil. Ha sido muy difícil adaptarnos a este nuevo sistema de comunicación, a este sistema digital, pero creo que el mismo Dios nos ha ido ayudando a fortalecer esta etapa muy especial de la historia de la vida de la iglesia. Pero nada hermanos, yo sé que con la ayuda de todos y a través de estos medios que el Señor nos pone como el Centro Fuego Nuevo, vamos nosotros a seguir fortaleciendo la fe, a seguir acompañando a nuestros hermanos y atrayendo a los que más se han alejado de la misericordia del corazón del Señor. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz cumpleaños. Gracias. Hola amigos, soy el padre Jorge Mario Naranjo, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, Iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús Bogotá. Y este mensaje lo quiero dar especialmente a los que en nombre de la iglesia se han sentido alejados, distanciados, excluidos o marginados. Jesús vino a decirnos que todos éramos importantes para Dios, que todos somos sus hijos y que todos tenemos un lugar en su corazón. Y así tiene que ser la iglesia. El Papa nos habla de que la iglesia tiene que ser como un hospital de guerra, donde todos puedan llegar a sanar sus heridas. Pues bien, yo en la parroquia he procurado un espacio donde todos tengamos lugar. No importa la condición sexual, no importa la opción ideológica, no importa ni siquiera la opción cultural o religiosa, todos tenemos un lugar en nuestra parroquia, porque la parroquia es el corazón de Dios y en el corazón de Dios cabemos todos. Amigos, qué alegría saber que todos somos importantes para Él y que lo tenemos que ser para nuestra iglesia. Que Dios los bendiga y los acompañe especialmente a los que se han sentido alejados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, soy el Padre Ezequiel de Mar del Plata, Argentina. Soy párroco aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y una forma de llegar a los más alejados en esta diócesis, siempre los obispos han escrito una carta a los turistas que se acercan a la ciudad y con la ocasión de las vacaciones siempre es un momento propicio para estar abierto a Dios. Además, propician cada lunes un encuentro con ellos donde le preguntan lo que quieran a los obispos. Es una forma de llegar a aquellos que hoy no están en casa.